Acabo de descubrir el hack de TikTok de la historia, de la historia. ¿Nunca les ha pasado que tienen las manos ocupadas y no le pueden dar su iPod o para arriba o para abajo porque están lavando la ropa, lavando los platos, bañando al perro, yo qué sé? Pues te tengo la solución. Bueno, primero que nada entramos a configuración del celular, nos vamos a accesibilidad. Una vez en accesibilidad nos vamos a control por voz. Ya estando aquí nos vamos a personalizar comandos, crear nuevo comando y agregamos la frase next. Tiene que ser en inglés. Agregamos un gesto, en este caso para arriba. Nos damos back. Yo le puse que fuera en la aplicación TikTok, puede ser en la aplicación que ustedes quieran o en todo el celular. Yo, para no tener problemas, solo le puse que funcione en TikTok. Nos vamos back y guardamos. Ahora, hacemos una nueva personalizada, creamos comando con la frase back. Igual, definimos una acción de gesto personalizado, en este caso el dedo de arriba para abajo. Lo guardamos y igual que funcione solamente en TikTok. Una vez listo, guardamos todo, nos damos back y nos vamos a TikTok. Next. Back. 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 Back.